Esto es algo en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo, pero sin siquiera saberlo. Me encanta poder sentarme aquí y ver lo que sucede afuera. Creo que en realidad se trata de cambiar tu forma de pensar. Soy Kim, bienvenidos a mi casa, a la que llamé, final del viaje, y en ella vivo desde hace 5 años. Hagamos un recorrido. Bienvenidos a mi cocina. Estoy muy feliz con este espacio. No soy una gran cocinera, pero soy vegana y eso definitivamente implica planificar con anticipación. Elegí no comprar un microondas porque necesitaba estos 3 electrodomésticos que uso con frecuencia y me acostumbré a no tener microondas con bastante rapidez. Cuando me mudé aquí por primera vez, había una estufa aquí y realmente pensé que ocupaba demasiado espacio. Yo y mi vida nunca hemos necesitado el uso de 4 quemadores al mismo tiempo. Así que un amigo mío me quitó la estufa, le puse un lavavajillas y luego solo tengo este tipo de placa caliente de 2 quemadores y luego este horno tostador bastante elegante, cuyo principal requisito para mí era que pudiera caber una sartén para lasaña. Esta isla es genial. De hecho, hay una puerta en ambos lados, por lo que las cosas que no uso tanto están en el otro lado. Y luego mis tazones, ollas y sartenes están aquí. Me gusta la vista que tengo de nuestra gran colina o pequeña montaña aquí. Sí, simplemente no me falta ningún espacio aquí. Toda la comida está aquí, la cristalería está allá arriba y si alguna vez me quedo sin espacio en el gabinete para algunas latas, tal vez las guarde en el refrigerador. Algunas de las cosas que hago para tratar de llevar un estilo de vida sin desperdicio son muy fáciles de implementar. En primer lugar, tengo este filtro Berkey y cuando solo lo usa una persona, los filtros duran 33 años, por lo que es una pequeña inversión cuando lo compras por primera vez, pero luego no hay nada más que necesites comprar y no tienes que preocuparte por almacenar los filtros. Siempre uso servilletas de tela reutilizables que puedo lavar para ni siquiera tener que guardarlas. Solo trato de reducir los residuos tanto como puedo y no contribuir al vertedero. Y, por supuesto, también hago abono. Puedo llevar cosas al reciclaje del condado o tenemos dos contenedores de abono de buen tamaño aquí en nuestra propiedad. Entonces, estos cuatro cajones que conducen al desván son bastante grandes y también los considero parte de la cocina porque allí guardo principalmente cosas de cocina. Crecí en Nueva Jersey y Colorado, en mayor parte, y luego regresé a la costa este después de la universidad y siempre me interesaron las casas pequeñas. Mi madre dijo que cuando yo era un niño pequeño en mi parque, solía pedir entrar en el parque para poder tener todos mis juguetes al alcance de la mano. Creo que fue una especie de premonición de lo que estaba por venir. Recuerdo cuando tenía unos 30 años y entré a un modelo de parque, que es esta casa, y me dije a mí mismo, esta es la casa del tamaño perfecto para una persona. Pero sabes, no sabía que alguna vez sería posible vivir en uno a tiempo completo. Y ahora aquí estoy. Así que siento que esto es algo en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo, pero sin siquiera saber realmente en qué estaba trabajando. Así que aquí está el baño. Creo que es de buen tamaño. Es como el baño del tamaño de un apartamento pequeño. Tiene almacenamiento muy adecuado y una de las cosas que más me gusta es que puedo dejar la persiana abierta todo el tiempo porque nadie camina por esta colina detrás de mi casa. Esta es mi ducha de muy buen tamaño. Incluso con un asiento muy pequeño, es muy fácil entrar y salir de esta casa. Podría venir con una bañera, pero si eliges una bañera, entonces no puedes tener una especie de gabinete de despensa que tengo al otro lado de esto. Entonces, para mí, fue una obviedad conseguir espacio adicional en la despensa y tener esta ducha de gran tamaño. Este es el tamaño de mi lavadora y secadora apilables y es bueno para mí. En la lavadora, puedo colocar un edredón. No tengo ningún lugar en la casa donde poner una cesta. Así que uso la lavadora como cesto y ha funcionado muy bien. Esta es mi habitación y realmente me encanta. Creo que esta es mi habitación favorita de la casa. Me encantan los techos altos. Tengo un loft pero no se extiende sobre el dormitorio. Y esta habitación tenía mucho almacenamiento. Lo único que tuve que traer fue un colchón. Entonces hay 12 cajones enormes. Están en las esquinas y debajo de la cama tengo armarios colgantes y gran parte de este espacio en los cajones está vacío porque viajo para ganarme la vida y cuando salgo de la ciudad tengo un cuidador de mascotas que se queda aquí para que puedan desempacar todas sus maletas fácilmente. Cosas y no tengo que mover nada. Ya no uso este escritorio. Lo hice una vez pero aún así es bueno tenerlo aquí solo para guardar algunas cosas. Una cosa que me gusta de esta habitación es el constructor. Sin que yo lo supiera, hice esta cabecera para mí. Pensé que iba a ser sencillo, pero dijeron que querían probar algo nuevo y quedé muy contenta con el resultado. Estas luces de lectura son geniales y debajo del armario colgante hay enchufes y un puerto USB a cada lado. Sí, esta habitación realmente tiene mucho espacio de almacenamiento y me encanta cómo se siente. Entonces mi casa costó 70 mil dólares. Hace cinco años, ese era mi presupuesto y pude mantenerme en él. Son aproximadamente 399 pies cuadrados que no incluyen el porche ni el loft. Entonces, con esas dos áreas, está más cerca de unos 600 pies cuadrados. Para las personas a las que les encantaría tener este estilo de vida, lo recomiendo mucho porque es muy libre de estrés. Creo que hay cosas que podrías hacer en tu espacio actual para ver si funciona para ti. Si tienes una casa grande o incluso un apartamento de una habitación, puedes intentar vivir en una sola habitación porque así será tu casa. Creo que en realidad se trata de cambiar tu forma de pensar y tienes que dejar de comprar más cosas inmediatamente o para cualquier cosa que entre en casa, algo tiene que salir. Hasta hace apenas un par de semanas tenía aquí una especie de sofá que no era muy cómodo. Así que decidí deshacerme de él y ahora tengo este sillón reclinable súper cómodo y eso también me permitió poner las sillas del mostrador aquí porque realmente no quería que eso ocupara espacio para una mesa separada. Aunque tengo esta que podría levantarse si fuera necesario y hago la mayor parte de mi trabajo aquí. Este es prácticamente mi escritorio ahora porque me encanta poder sentarme aquí y ver lo que sucede afuera. Cuando el tiempo es bueno. Siempre tengo esta puerta abierta todo el día. Esto simplemente se siente como un espacio mucho más grande. Tengo algo de almacenamiento en ese cubículo de allí. Sube un poco porque está debajo del escalón. Entonces tengo una pequeña escalera allí. Tengo un loft que no uso personalmente. Intento ni siquiera usarlo para almacenamiento. Hay una cama doble tipo futón tipo puff allí arriba si es necesario, pero a mi gato le encanta estar ahí arriba. Yo diría que lo único que no me gusta de la casa es que no creo que esté muy bien aislada. Cuando llega a estar bajo cero. Los mini splits no funcionan tan bien. No son muy eficientes con el calor. Así que esta mañana necesito usar este calentador, pero calienta las cosas bastante rápido y sí, también me gusta su apariencia. Parece que hay una pequeña llama ardiendo y eso hace que las cosas sean un poco acogedoras. Creo que lo mejor de mi casa es este porche y me encanta el hecho de que ya estaba en la casa cuando lo entregaron aquí. No tuve que construirlo por separado. Pon este sofá aquí hace un par de años. Es muy terrible. A veces, hago ejercicio y oigo que a mi gato le encanta este deporte. Es una gata de interior, pero este es realmente como su reino. Viajo para ganarme la vida. Soy dueña de una compañía vegana de viajes internacionales y estoy fuera unos cuatro meses al año. No todos al mismo tiempo, sino yendo y viniendo durante seis o siete meses al año. Esta casa es perfecta para ese estilo de vida. Muchas gracias por mirar mi casa. Me sentí muy feliz de poder compartirlo e inspirar a otras personas a vivir este estilo de vida. Si eres un viajero vegano o vegetariano, visita HTTPS2.diagonal.vegionsandjourneys.com Llevo a personas en recorridos en grupos pequeños a destinos veganos en todo el mundo. Gracias por ver el video.